Si te vengo a cantar esta noche Solo vengo a pedirte perdón De que dije cosas ofensivas Fui cegado por tanto dolor Llegué odiarte al saber que te ibas Que por otro olvidaste mi amor Me di cuenta al pasar el tiempo Y mi mente encontró claridad Que no supe escuchar tu silencio Cuando solo me ponía a gritar Que yo era el malo del cuento Y que nada debo reprochar No eres tú, soy yo El problema en nuestra relación Me di cuenta al verte sonreír Cuando juntos pasaban locos No eres tú, soy yo El que debe pedirte perdón Por hacerte llorar y causar dolor Por mi tonta actitud superior En verdad estoy arrepentido Por no haber sabido valorar Y a pesar de esto me hayas querido Y que tanto supiste aguantar Eres lo mejor que yo he tenido Tu camino debes continuar No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo El problema en nuestra relación Me di cuenta al verte sonreír Cuando juntos pasaban locos No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo El que debe pedirte perdón Por hacerte llorar y causar dolor Por mi tonta actitud superior Por hacerte llorar y accountanza Por hacerte llorar y causar dolor Por hacerte llorar y causar dolor